De la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿qué se va a hacer frente a esta grave denuncia anoche en la televisión y que hoy parece en los medios que Cedapal está cobrando aire en lugar de agua, producto de la mala situación de los medidores? Bueno, estamos citando de inmediato a la... esta semana estamos en Semana de Representación, pero igual nos vamos a constituir en Cedapal y a Zunas para verificar este hecho y que nos den toda la información precisa para asegurarnos de que los sistemas de purga de aire estén funcionando apropiadamente, porque en algunas zonas donde hay cortes frecuentes de agua, resulta que como los medidores que están instalando o han instalado siempre son medidores de flujo, y el flujo no... el medidor no reconoce si es aire o si es agua, entonces cuando sueltan el agua y hay zonas donde todos los días cortan el agua y en la madrugada sueltan el agua, efectivamente esta agua va presionando el aire acumulado en las cañerías, las tuberías, entonces los sistemas de purga de aire tienen que estar funcionando perfectamente, de lo contrario, están haciendo que los usuarios estemos pagando por agua y eso es un abuso, entonces tenemos que inmediatamente corregir este tema.